Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en la ORA, y estamos con ustedes. Es un par de salas. ¿Están activos a esta revisión de los compromisos y todavía falta algo pendiente? Sin embargo, pues, agrega también a los polimenses y en general a los más amiguitos. ¿Qué le puede decir a la población respecto a esta ciudad y a esta evaluación? Estamos concluyendo este ejercicio de evaluación ciudadana. Yo me comprometí en la campaña política a que el gobierno estaría sometido a este ejercicio. La organización cívica, como vamos por Lima, nos convoca cada tres meses y con base en indicadores y en una metodología, está evaluando temas que tienen que ver con el ejercicio del gasto, la transparencia, los temas de salud, de educación, de seguridad, de economía, etc. A mí me parece, en primer lugar, que es un ejercicio valioso. Que organizaciones ciudadanas, haciendo equipo con el gobierno del Estado, pues trabajemos juntos para evaluar cómo estamos en el gobierno, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué podemos corregir. Y también que nos den la oportunidad, desde el gobierno, de poderle explicar a las organizaciones ciudadanas qué estamos haciendo y por qué. Porque muchas veces, pues, el ejercicio de comunicación política para explicar nuestras acciones y nuestras políticas públicas es muy complejo. De tal manera que ha sido, pues, muy fructífero. Yo los felicito, les reconozco ese trabajo y que, por supuesto, seguiremos haciéndolo en los próximos años de manera trimestral, como lo hemos hecho ya en el último año. ¿El tema de seguridad sigue siendo un tema importante, no solamente para los señores? Es un tema muy importante, es uno de los principales reclamos, es un tema complejo, que se ha deteriorado. Ha tenido ciclos altibajos en este momento, estamos pasando por un momento muy complejo, principalmente en lo que es Manzanillo y Tecomán. Estamos dando todo nuestro esfuerzo en esta materia para poder sacar a Colima adelante, restablecer el orden, eliminar los fenómenos antisociales y, sobre todo, pues, regresar la seguridad a las calles. Hubo un pequeño incremento en la calificación que sobre esta materia nos otorga la organización Como Vamos Colima en relación a la calificación que nos otorgó en la reunión pasada. Eso quiere decir que algunos indicadores han mejorado. Sin embargo, no podemos por eso, pues, pensar que vamos ya a salir de este tema, ¿no? El tema tiene un enorme nivel de complejidad y seguiremos trabajando hasta que exista una total satisfacción por parte de la ciudadanía de que el tema de la inseguridad estaría ya totalmente soporte. ¿No lo hablamos con la de Marta Cepeda que ya comienza a pedir cambios en la Secretaría de Seguridad? ¿No hay tiempo, no hay momento para esto? Yo creo que cualquier decisión, cualquier cambio se tiene que dar con un alto nivel de responsabilidad, sobre todo con mucha información y entendiendo con mucha claridad el fenómeno de la inseguridad. Me parece muy grave que yo pueda, en un momento dado, tomar decisiones que no tienen sustento, que puedan ser incluso decisiones irresponsables. Es un tema fundamental, es un tema muy importante, es la principal exigencia de la ciudadanía y lo primero que yo pediría es que no se politice este tema, que no se trate, pues, de ningún actor político, de tratar de ganar capital político en un tema que los usuarios, por ejemplo, la Federación de Estudiantes Polimenses, de algunas organizaciones de transportistas que agrupan son un porcentaje muy importante de todos los concesionarios y de todos los vehículos que están rodando, de autoridades, etc. Es un tema que analizó dicha comisión con la mayor seriedad y que...